Música Y otra vez por la mañana Y otra vez a trabajar La misma rutina cotidiana No me deja de agotar El campo me llama No me atrae a esta ciudad Humo a ruidos, mala gente Para usted de contar De contar De contar Siempre intereses creados Todo el mundo cuenta igual Siempre todo acabo Algo Nadie te da algo por nada El campo me llama No me atrae a esta ciudad Humo a ruidos, mala gente Y para usted de contar De contar De contar El campo me llama No me atrae a esta ciudad Humo a ruidos, mala gente Y para usted de contar De contar De contar Y otra vez por la mañana Y otra vez a trabajar Todo se queda Todo se queda De nada ¿Cómo puedo escapar? No me atrae a esta ciudad Humo a ruidos, mala gente Humo a ruidos, mala gente Y para usted de contar De contar De contar De contar El campo me llama No me atrae a esta ciudad No me atrae a esta ciudad Humo a ruidos, mala gente Humo a ruidos, mala gente Humo a ruidos, mala gente Y para usted de contar De contar De contar De contar No me atrae a esta ciudad 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 Homo a ruidos, mala gente Y para usted de contar